Hoy vamos a estar recolectando firmas de una causa muy ridícula y vamos a ver la reacción de la gente Vamos a darle Tengo una consulta si me puedes firmar un pedido que yo tengo para la alcaldía Si es tan amable Es para eliminar la silla de los restaurantes ¿Por qué? ¿Qué pasa? Venga, le pido En la silla de los restaurantes hay sillas, obvio Pero ¿Qué pasa? Es mejor que usted coma parado ¿No cree? ¿No? Es que hay restaurantes así carísimos Que no, que las sillas de Sakura no me parece bien Hay personas que quieren comer paradas y no ven a eliminar esas sillas Y ya es el caso prima Además se hace la digestión muchísimo mejor Si hace su firma y con eso ya los aprueba Para decirle a la alcaldía No, mire, si hay una persona anónima Que pues si está de acuerdo con eso ¿Qué más le pondría? No, más nada Realmente eso la firma Muchísimas gracias Si critica me la firma No, si tranquilo Gracias Señores una consulta Si ustedes me pueden colaborar con una firma No, yo la verdad no tengo papel ahorita Pues aquí está el papel y aquí está No, 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 papel le digo yo documento No, 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 es que no necesito su documento Necesito solamente una firma Es para eliminar a las personas que ven silla de ruedas con caballito La persona que alce un caballito con la silla de ruedas Lo que pasa es que hace tiempo una persona en silla de ruedas Me hizo un caballito y le dio a un primo mío Y la persona no quiere responder ni nada Entonces yo quiero la firma para ir a la calle Y decirle, bueno, hay personas anónimas, obvio Porque aquí firmo uno Y es anónimo Que pues me están ayudando a recortar la firma Para que sepan que por favor Dejen de hacer eso las personas que van a enseñar ruedas Entonces necesito la firma Para que eliminen eso Gracias, muchísimas gracias señor Chao Mira que estoy recolectando firmas para Pues para que prohíban que la gente camine más rápido Si me la puedes firmar para Las firmas son anónimas Dale, gracias Chao